¿Por qué tú votarías? Por papá. ¿Por qué tú votarías de acuerdo a las elecciones? ¿Y usted, señor? ¿Por qué votarías? Vámonos. Pues hay que entrar. Hay una buena gente. Ven, dale para acá. Ven, ven. Cállate atrás. Si la elección es buena, ¿por qué votarías? Un sorteo. Por papá. Vámonos. Cállate atrás. Cállate atrás. ¿Por qué votarías? Yo por Adelope Dina. ¿Y usted, señorita? ¿Por qué votarías de acuerdo a las elecciones? Por papá, mi amor. Aquí, aquí. Si fuera a las elecciones, ¿por qué votarías? ¿Por qué votarías? ¿Por qué votarías? ¿Por qué? Por Eduardo también. Sí, sí. ¿Por qué votarías de acuerdo a las elecciones? Ay, Dios mío, Adelope Dina. No puede decir, no puede opinar. ¿Por qué votarías de acuerdo a las elecciones? ¡Por Danilo! ¡Danilo Presidente! Señorita, ¿dónde son ustedes? Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no ustedes votarían? Por el LV. ¿Quién no votas? Ok, está bien. Un sorteo, si fueran hoy las elecciones, ¿por qué no ustedes votarían? No, ¿y ustedes, señora? No. Un sorteo, un sorteo, un sorteo, un sorteo, un sorteo, un sorteo a Manzanillo, a ver cómo están los candidatos. Si fueran hoy las elecciones, ¿por qué no ustedes votarían? Ya nos dicen papá. Gracias. Un sorteo a Manzanillo para Mancillo.com, las elecciones fueran hoy, ¿por qué no ustedes votarían? Pues papá. Caballero, si fueran hoy las elecciones, ¿por qué no ustedes votarían? No, Danilo. Vamos por aquí. Estamos en el sorteo, Manzanillo. A ver cómo están los candidatos, si fueran hoy las elecciones, ¿por qué no ustedes votarían? Pues papá. Pues papá. Y usted. Pues papá. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Si fueran hoy las elecciones, ¿por qué votarían ustedes? Pues papá. Y usted, caballero. Y usted, señor. Y usted, señor. Danilo, Danilo. Vamos. Y usted, ¿por qué votarían? Papá está duro, mi hermano. ¿Por qué? Pues papá. Oye, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Este es un sondeo para la Cámara del Mancillor. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no ustedes votarían? Pues papá. Vámonos. Gracias. Vámonos. 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 Un sondeo por Firo Luminosa. Si fueran hoy las elecciones, ¿por qué votarían? Papá. Oye, ven acá. Un sondeo para la Cámara del Mancillor.com, aquí en el municipio de Manzanillo. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué no usted votarían? Danilo. Sígueme por aquí. Sígueme por aquí. Si fueran hoy las elecciones, ¿por qué votarían? Pues papá. Dale por aquí. Dale por aquí. Dale por aquí. Dale por aquí. Andamos haciendo un sondeo para la Cámara del Mancillor.com en el municipio. ¿Para qué votarían? Danilo me viene. Vamos. El sondeo estamos haciendo para la Cámara del Mancillor. Si las elecciones fueran hoy, ¿para qué votarían? Por Mapuy. Por Mapuy. Gracias. Danilo. Gracias. Un sondeo. Un sondeo. ¿Por qué votarían los candidatos? ¿Por quién votarían si fuera hoy? El sondeo. El sondeo. El sondeo. Ajá. Dale ahí, dale ahí. Mambo. El extranjero. No, no. Dale aquí. Aquí, aquí, a Moreno. La elección, caballero. Estamos haciendo un sondeo para la Cámara del Mancillor. ¿Por qué votarían? Danilo Medina. Si fuera hoy, ¿por qué votarían? Papá, papá. Un sondeo. Un sondeo para la Cámara del Mancillor.com. Si la elección no fuera hoy, ¿por qué votarían yo? ¿Y usted, caballero? Por nada. Yo no creo en política. Señora. Un sondeo para la Cámara del Mancillor. Si la elección no fuera hoy, ¿por qué votarían? Por papá. ¿Y usted, caballero? ¿Y usted? ¿Por qué votarían si la elección no fuera hoy? ¿Por quién? ¿Por qué votarían? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por papá? Ok. Vamos. ¿Por qué? ¿Tú votar, verdad? Claro. ¿Por quién tú votarías la elección no fuera hoy? Vamos. Si le ponderan, papá. Si la elección no fuera hoy, ¿por qué votarían? Danilo Medina. Gracias. Vamos, vamos. Dame aquí, dame aquí. Un sondeo para la Cámara del Mancillor. Si fuera hoy la elección, ¿por qué votarían? Es una pregunta estúpida, papá. No, no. Vamos a preguntar. Un sondeo para la Cámara del Mancillor, papá. Un sondeo para la Cámara del Mancillor, papá. Podemos hacer una pregunta. ¿Por qué votarían si fuera hoy la elección? Danilo Medina. ¿Y usted, señora? ¿Por qué votarían si fuera hoy la elección? A ver cómo están los candidatos. Si fuera hoy la elección, ¿por qué votarían? Danilo Medina. Gracias. Y Margarita Cedeño. ¿Qué es lo que hay? Todo bien, todo bien. Un sondeo para la Cámara del Mancillor. Si la elección no fuera hoy, ¿por qué votarían? Un sondeo. Un sondeo. Un sondeo. Un sondeo. Y usted, señor. Por papá. Gracias. Vamos para acá, vamos por el clavo. Si la elección no fuera igual, ¿por qué no votaría? No, yo no voto por nada. ¡No vota! ¡Saludos! Andamos haciendo un sorteo para la cámara de Mancillón.com Si la elección no fuera igual, caballero, ¿por qué votaría? No es política. No, ¿y usted, señor? Por papá. ¿Y usted, señora? 100% papá. ¿Y usted, caballero? 100% papá. Gracias. ¡Grabame, compá! Si la elección no fuera igual, ¿por qué votaría? No, yo no. ¿No tenés política? No, no tenés. Si fuera igual la elección, ¿por qué votaría? ¿Quién tú, linda? ¿Y tú? No. Si la elección no fuera igual, yo soy de los municipales, ¿por qué votaría? Por papá. ¿Y usted, caballero? No, papá. ¿Y usted, señor? ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¿Y aquí, y aquí? ¿Por qué votaría? Papá. ¿Y aquí? No, papá. ¿Y usted, señor? Señor, yo estoy jugando. No voto para nada. No. Vamos, vamos. 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 ¿Ahorita cuando usted este? ¡Y tú, por qué votaría? Riquito. ¿Y tú? ¿Para qué? Permiso, señores, por favor, permiso. una encuesta, un sondeo para la Cámara de Mancillor, si fuera a la elección. Papá, papá, y aquí, y aquí, y aquí, un sondeo para la Cámara de Mancillor.com, si las elecciones fueran más, ¿por qué en tu votarías? Danilo Medina y Margarita Cedeño. Gracias. Para la Cámara de Mancillor.com, si las elecciones fueran más, ¿por qué en tu votarías? Por el Pólito Mejía. Un sondeo para la Cámara de Mancillor, si fuera a la elección, ¿por qué en tu votarías? Bueno, mi amor, por ninguno, porque yo no voto. ¿Quién vota? Si las elecciones fueran más, ¿por qué votarías? Papá. Para la Cámara de Mancillor.com, si las elecciones fueran más, ¿por qué en tu votarías? Por Danilo. ¿Y usted? ¿Por Danilo? Por Danilo. Un sondeo para la Cámara de Mancillor.com, si fueran más elecciones, ¿por qué en votarías? Danilo Medina. Un sondeo para la Cámara de Mancillor.com, si fueran más elecciones, ¿por qué en votarías? Por el Pólito Mejía. ¿Y tú? ¿Por qué en votarías, Zuni? Si fueran más elecciones. No voto. Vámonos. Esto ya tenemos que tratar de bajar, dale. Un tondeo para cámara de massillot.com. Si la elección es fuera de hoy, ¿por qué no te votaría? Por Danilo Medina. Vámonos, ¿por qué no governor votaría? Por papá. Por el principal, si la elección es fuera de hoy, ¿por qué no зов quiere votaría? Por el pavo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Bravo, hombre! Un tondeo para cámara de massillot.com. Si la elección es fuera de hoy, ¿por qué no votaría? Vámonos, si la elección es fuera de hoy, ¿por qué no votarías, mi amor? ¿Con quién? Por ahí, por ahí, por ahí. Vámonos. Si la elección es parada, por ahí no te votaría. Vámonos. Oye, un sondeo para la Cámara de Mancillor, en el municipio de Manzanillo. Si la elección es parada, ¿por qué tú votarías? Pues papá. Vámonos. Vámonos. Páremelo ahí, páremelo ahí. Un sondeo para la Cámara de Mancillor, si la elección es parada, ¿por qué tú votarías? Danilo, mil veces. Mil veces, Danilo. Un sondeo para la Cámara de Mancillor, si la elección es parada, ¿por qué no te votarías? Pues Danilo. Dile usted, señora. ¡Danilo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A qué posón de Danilo? ¡Vámonos! ¡Vámonos, Danilo! ¿Qué es lo que tú quieres que te preguntemos? ¿Por qué tú votarías la elección? ¡Danilo, Patina! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos, Patina! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Patina! ¡Cala! ¡Gracias!